Ahora es cuando todos podemos apoyar a Artista Calapaneco, me refiero a Ruth Liss, que está nominado al galantón guatemaltecos ilustres. ¿Qué han aportado más al país y han puesto el nombre de Guatemala? Muchas gracias por la entrevista. Sí, gracias a Dios, como les comentaba, fui nominado para el galantón guatemaltecos ilustres, una institución de Guatemala que se encarga de galantón a guatemaltecos, que han puesto al país muy en alto a contribuir a su pueblo, a la sociedad. Y gracias a Dios me permitieron estar entre estas personas nominadas aquí por el departamento de Jalapa. Entonces, me nominaron por ser un artista calapaneco, por llevar mis obras de arte a nivel nacional, a nivel internacional, y por aportar al pueblo realizando obras sociales y artísticas. Bueno, ¿cómo es que has aportado al pueblo? Nos comentabas que impartís clases. ¿Cómo funciona esto? Sí, bueno, he aportado al pueblo a través de mis conocimientos. Aquí tengo mi propia escuela, igual, denominada como la Escuela de Maestro Iván Yandes, Escuela de Arte y Filosofía Ágora, donde imparto clases gratuitas a jóvenes, a niños de escasos recursos, a aquellos que no tienen la posibilidad. Yo, a través de mis conocimientos, les imparto clases formando artistas de alto nivel, ¿verdad? Y también realizando obras sociales y artísticas a través de proyectos educativos, realizando obras artísticas, así como contribuí ahí con el Maestro Iván Yandes en la Pediatría del Hospital Nacional, logos de escuelas públicas, y varios proyectos que se han realizado. Bueno, ¿la población también te puede ayudar para poder ganar este galardón a nivel nacional? Cuéntanos, ¿cómo te puede apoyar la población jalapana? Sí, yo invito a la población a que me pueda ayudar a... Bueno, este galardón se obtiene a través de votos, entonces yo pido a la población su apoyo para que puedan entrar a la página de guatemaltecos y lutres, y me busquen a mí por mi persona como Rudy Nis, ahí les va a salir que yo soy nominado, ahí pueden votar, ahí hay una pestaña pequeña donde dice votar aquí, automáticamente les van a pedir su número de teléfono, pero solo para que su voto sea válido. Bueno, ¿cuánto tiempo durará esta nominación, Rudy, para poder obtener el galardón? Sí, esto empezó el primero de junio y termina hasta el otro mes, hasta finales de julio. Son dos meses donde están para las votaciones. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net